Bienvenidos otro día más. Saluditos. Bienvenidos, bienvenidas, mis amores. ¿Cómo les ha ido este día? ¡Vos qué goloso! ¡Saludos! ¡Saluditos, Celestita! ¿Cómo están? ¡Vamos a hacer sándwich! ¡Sándwich salvadoreños! ¡Carmen Bernal! ¡Hola! ¡Hola, hola, Carmen Bernal! ¡Saludos! ¿Cómo están, mis amores? ¡Saluditos y bendiciones para todos esta tarde! Aquí esperándolos nuevamente para hacer otra receta, mis corazones. No le hallo ahí, ahí está bien. ¡Sándwich salvadoreños! Aquellos, aquellos que nos daban en los cumpleaños, ahí en los pueblos, que íbamos a los cumpleaños por ir a comer sándwichitos ricos de pollo, con el escabeche tan delicioso. Solo para mí me gustaba, ahí que nos invitaron, porque nos daban con horchata los sándwiches. ¡Ay, qué rico! La horchata salvadoreña con sándwiches. Pareja perfecta, perfecta, mis amores. Así es que miren, aquí tengo ya, tengo este, el repollo, tengo zanahoria, tengo cebolla, mayonesa, mostaza, pimienta negra. Tengo este, el repollo ya lo tengo picadito, miren, para que ustedes vean, hice la mitad de este que tengo aquí. Repollo medianito, estaba bien, bien este, tupidito, pesado, no estaba bofo. Ah, ese repollito me salió toda esta cantidad. Así es que mis corazones, aquí tengo un pan, una barra de pan, pan de sándwich de la marca que usted quiera. Esto no es obligación que tal marca, la que encuentre, mis amores. Y miren, también como le, le venga la bolsita también. Y vamos a hacer de pollo, aquí tengo el pollo, miren, ya está hervido por cuestiones de tiempo. Ahí tenía unas piernitas y unas pechuguitas, rapidito las puse a cocinar. Para, vamos a desbaratar y todo eso. Y voy a bajar este pancito, miren, aquí está. Ay, ya no hay ni como agarrarlo, pero aquí ustedes lo miran, ¿verdad? Lo voy a bajar ahí, porque aquí voy a estar ocupando ahorita. Tengo un agua que ya está hirviendo, así, como yo le digo a borbollón. No, entonces quiero pasar el repollo por agua hervida, pero tengo que rallarlo primero. El rallador ni lo he sacado. Mamá Gloria ya está lista, mis corazones. Bosque Goloso, saludos. Saludito, Celestita, bienvenida a Bosque Goloso. Carmen Bernal, hola. Hola, Carmencita Bernal. Yoli Sánchez, hola. Yoli, saludos. Saluditos, saluditos a todos. Ceci Ordóñez, hola, Solecito y Doña Gloria. Hola, Ceci Ordóñez, saludos, corazón. Carmen Bernal, saludos, Sol, Cocina y Mar. Buenas tardes, saludos a Mamá Gloria. Gracias, mija. Saluditos, Carmen. José Mena, buenas tardes, Doña Soledad. Pensé que me había perdido en el en vivo. No, don Josecito, mire, aquí vamos ahorita. Es que me agarro un poquito la tarde. Noemía Ayala, saludos, mi Sol, muchas bendiciones. Saludos, Noemía Ayala. Saluditos. Yoli Cocina y Café, saludos, Soledadito. Qué bueno que van a hacer sándwiches. Quiero ver cómo los preparan. Miren, lo primero es, aquí tengo ya el repollo en crudo. Le puse zanahoria. Luego pongo un pedacito más de esta. Soy la plebe, muy buenos días, Solecito, bendiciones. Soy Lita, saludos. Lucy Tejada, qué rico. Lucy. Estoy rico, Lucy. Mayra Mejilla, hola, buenas tardes. Mayra, saludos. Marta Méndez, hola, Soledadito. Qué rico, bendiciones. Claro, Martita, estoy rico. Lili Cocina y Café, saluditos a mamá Gloria. Gracias, gracias. Yoselin Merino, hola, Soledadito. Buenas tardes, qué rico. Esa receta a mi mamá le quedaban tan ricos. Ya me imagino, Yoselin. Aquí ve tu cocina, hola, Soledadito, ya estoy aquí. Saludito, aquí ve tu cocina, bienvenido. Bosque Goloso, dedito arriba, por favor. Muchísimas gracias, Celestita, por su ayuda, corazón. Mayra Mejilla, bendiciones. Bendiciones, Mayrita. Lili Cocina y Café, saluditos a todo el chat. Gracias, Lili. Char Plyce, bendiciones. Char, saludos, bendiciones. Mira el jamón. Yoselin Merino. Ya me, ya me, ya le di mi like, Soledadito. Muchísimas gracias, Yoselin. Lili Cocina y Café, yo entrando y dejando mi like. Qué bueno, mis corazones. Miren, voy a ponerle agua hirviendo, hirviendo, hirviendo. Pero esto no va a ser, este, que lo voy a dejar ahí tanto. Solo nada más que le llegue al fondo, al repollito, nada más. Además que también lo limpia de bacterias y de todo eso. Ya ven que los repollos, todas estas verduritas que se dan ahí en el mero suelito topado ahí abajo. Llevan, tienen sus plaguitas. Por eso es bueno, este, pasarles agua hirviendo. O si no, lo puede también desinfestar. Con media cucharadita de, de, bicarbonato de soda. Y, bien desechito en medio galón de agua. Para, lo dejas ahí unos minutitos, de ahí lo vuelve a enjuagar muy bien. Y ya está desinfectado. O una cucharada medidora de vinagre con el medio galón también. De, de agua. Así que miren, aquí lo voy a, lo tengo ya. Ya, eso sonateca. Hola, mi hermosa mamá Gloria. Buenas tardes, que Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo aquí ya presente. Bloguera, saludos. Miren, mis amores, voy a tirar el agua porque... Si no, se me va a seguir calentando aquí. Ya llegué. Gracias, Alta Gracia. Carmen Bernal, yo ya le di mi like, 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 like. Gracias, Carmen. Usted, ustedes apoyemos nuestra amiga Sol. Muchísimas gracias, Carmen. Miren, mis amores, lo voy a ir a dejar ahí a la mesa donde está mamá Gloria porque quiero que se enfríe. En lo que preparamos el pollito, ¿ok? Miren cómo va. Ya se marchitó. Recuerden que este, este repollo no tiene nada, ni sal, ni nada de esas cosas. Está el puro repollo con agüita nada más. Bloguera Sonsonateca, Mirai 16. Gracias, bloguera. Altagracia, Rodríguez, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Altagracia. Altagracia, Rodríguez, saludito mamá Gloria. Gracias, mija. Gracias, mija. Y bien, Aguilar. Hola, muy buenas tardes. Qué delicioso lo que va a preparar. Estaré muy pendiente. Libietita. Sanguchitos de aquellos. Carta de Provisión. Hola, muy buenas tardes. Qué delicioso lo que vas a preparar. Estaré muy pendiente. Casa de Provisión. Vamos, miren, vamos a desbaratar el pollo, desbaratar, cortar, despenicar el pollo. Miren, ahí como usted me entienda, oye, pero yo lo que quiero hacer es los pedacitos para que, eh, ponerle al sándwich que me vaya a alcanzar para todas las proles, mis corazones. Porque si no, no nos va a alcanzar. Bloguera Sonsonateca, hola, muy buenas tardes a todos los que están en este bello chat. Muchísimas gracias, bloguera. Mari Rivera. Dios la bendiga, solecito y saludos a mamá Gloria. Gracias, Mari Rivera. Talila Elena Lazo, la Ines. Hola, buenas tardes, solecito. Abrazo a la distancia. Saludos y abrazo, mamá Gloria. Ricos sándwiches. Quiero ver cómo los hace. Así es, corazón, hoy va a aprender, miren, que le queden ricos, ricos, para que no hablen mal de usted la gente. Mire, van a hablar solo muy cosas bonitas de usted, que es buena cocinera, que hace ricos los sándwiches, que da buenas cosas en la fiesta, de los niños, también de los adultos. Un sándwichote con horchata, mmm. Cristina Larcón, buenas tardes. Bendiciones, solecito una pregunta. Ayer vi su video de carne deshilachada y se ve súper rica. ¿Podría decirnos qué tipo de carne debo comprar? Este, en las tiendas. Ahí ya de una vez dice, porque yo en todas las tiendas que he ido, dice carne de deshebrar. Betty Fer, buenas tardes. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Betty Fer, saluditos hasta Jalisco, Guadalajara, Guadalajara. Hasta gracia, viendo yo un anuncio. Jessica Castro, bendiciones desde Arkansas. Jessica, saludos hasta Arkansas. Carmen Bernal, ¿cómo recuerdo esos pares engañadores? Porque unos siempre nos quedábamos con ganas de más, pues solo uno daban, aunque algunas eran generosas y nos daban dos. Uno, la mitad, los partían así, ya los vamos a partir para recordar aquellos tiempitos que, ay, yo no quería partido, quería entero. Porque uno cuando está chiquito, ¿qué le da tanta hambre a uno, pues? Riquel, mi escamilla, buenas tardes. Bendiciones, mamá Gloria y solecito. Me encantan los anguis salvadoreños. Gracias, Riquel, mi escamilla. Sara Platero, buenas tardes, solecito y mamá Gloria. Ayúdale, dime el like, como siempre, preparando algo rico. Gracias, Sarita Platero. Camara Hernández, hola. Hola, hola, Tamarita. Liz Morales, hola, buenas tardes. Gracias por tomar el tiempo para enseñarnos diferentes recetas. Gracias, aquí con ustedes cada día, mis amores. Casa de Provisión, mil abrazos. Tía, mamá Gloria. Gracias, Casa de Provisión. Hasta gracias, Rodríguez. Un día vi un anuncio de Microsoft. Eso fue tan largo que, uy, riesgos. Un anuncio que salió en el video. Ah, blogueras son sonatecas. Esos sándwiches quedarán deliciosos, mis solecitos. Gracias, bloguera. Claro que sí, esto quedará 100% salvadoreño en USA. El sal 62. Yo ya le di mi like, pero quiero que me, que mi sándwich de pollito, porfa. Me imagino que van a quedar súper ricos. Ay, ricos van a quedar. Ahí viene, por ahí, por favor. Yo no lo puedo mandar por reo. Leti Ramírez, suena sobre su última, mamá Gloria. Llegando ayer, llegué tarde. Bendiciones. Leti Ramírez, bienvenida. Estas piernitas están algo feitas. No le voy a echar toda la carne porque están como golpeaditas. Ajá. Cocinando con Mari. Cocinando con Mari. Dios las bendiga, solecito. Cocinando con Mari. Bendiciones para usted también, Mari. Cocinando con Mari. Casa de Provisión, manda, manda sanguchitos para Honduras. ¡Lo voy a mandar! ¡Bloguera Sonsonateca! Hola, mi hermosa amiga Leti Ramírez. Saludos y bendiciones. Nuria Quesada, saludos. Soy la plebe. Soy, soy la plebe. Muy buen trabajo leyendo los mensajes, Doña Gloria. Muchas bendiciones a la familia eterna, entera. Gracias, soy Lita. Yemima Milorio. Dios les bendiga. Saludos desde Houston. Yemima. Saludos hasta Houston. Noemí, esos sándwiches que no faltan en los cumpleaños o excursiones. No faltan. Sí, yo me acuerdo a mamá cuando iba a excursiones de la escuela. Sándwiches me ponía mi mamá. Altagracia Rodríguez. ¡Ay, qué anuncios! Lugar Sonsonateca. Hola, Altagracia. Saludos de hermosa. Casa de Provisión. Yo quiero uno de esos. Marisol Flores. Hola. ¿Me puede decir una medida para hacer pastelitos para vender cuando son de medida, porfa? ¿Pastelitos de cuáles? De leche, pastelitos de los otros fritos. Soy la Jiménez. Hola, hermana. Que Dios las bendiga grandemente. Gracias por sus recetas. Soy la Jiménez. Bendiciones. Lili cocina el café. Solecito. Yo ya no aprendí a hacer esos panes porque me crié en Guatemala. Pero aquí voy a aprender con usted. Muchísimas gracias, Lili. Y dale a Cárcamo. Ya le di mi like, Solecita. Saludos a usted y a su mamá, Gloria. Dios la bendiga desde Michigan. Muchísimas gracias. Esther Meléndez. Saludos, Solecito. Y también, Doña Gloria. Qué rico sándwich está haciendo. Estos sándwiches van a quedar muy buenos. Así es que, miren, acuérdense. Pongan a cocinar el pollo. Yo lo único que le puse al pollo fue sal. Quiero ver si le puse sal. Ni me acuerdo si le puse sal. Eh, Esther Meléndez. Saludos, Solecito. Y también, Doña Gloria. Qué rico sándwich está haciendo. Adela H. Hola, Solecito. Yo también aprendí a hacer esos sándwiches. Gracias por compartir tu receta. Qué bueno, Estela H. Lili cocina el café. Por cierto, que un día les voy a hacer un chaumino. Está bien. Jacqueline Castro. Buenas tardes. Saludos, Solecito y Mamá Gloria. Bendiciones. Ya le di mi like. Qué rico los sándwiches salvadoreños. Juliana Cartas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Solecito y Mamá Gloria. Bendiciones. Voy a aprender hoy. Julianita Cartas, miren, ahorita vamos a sofreír el pollo. Nosotros lo vamos a echar así, zancochadito. A ese pollo solo le puse ajo, laurel, hojas de laurel y sal. Nada más para cocinarlo, bien hervido, que quede blandito para poderlo deshebrar o desbaratar. Y lo que voy a hacer ahorita es picar cebolla. Vamos a darle una sofreírita al pollo para que esos sándwiches nos queden ricos. No les pongamos así, este, zancochado porque hay que hacer algo rico. A mí siempre me gustó hacerlo, desde que era una muchacha. Yo me acuerdo que yo también preparaba sándwich. Entonces, siempre yo sofreía el pollo. Lo picaba bien, lo sofreía con cebollita, con ajo y todo. Y les ponía ya los panes. Porque yo celebré cumpleaños, mis corazones. Tres hijas tengo yo que les celebré su cumpleañito. No todos los años, pero sí yo hice sándwich con horchadita. Bueno, Betty Fer, Solecito, estoy a punto de hacer la quesadilla. Ya la hice y les encantó aquí en la casa. Por eso la voy a hacer otra vez. Qué bueno. ¿Letty? Letty Fer. Letty Fer, qué bueno. Esa quesadilla queda rica. Casa de Provisión. Ya te di mi like y lo compartí. Muchísimas gracias, Casa de Provisión. Isabel de Lemus. Bendiciones, mis lindas solecitas. Gracias, Isabel. Bendiciones. Carol Sin Filtro. Carol Sin Filtro. Hola, ¿cómo están? Carol Sin Filtro. Blow. Estamos bien. Muchas gracias. Bienvenida. Miren, vamos a picar la cebollita picada, así como la he dejado fileteadita. Mira, ahí como usted quiera. Ahí dice que ya no hay regla. Ahí al gusto. Dejen los likes que van bien a la mitad. Hay 95 y solo 53 likes. Mis amores, dice mamá Gloria que los likes, porque si no, dije que ya no va a seguir leyendo. Dice que ya no le va a saludar ahí. Dice vos, qué goloso. Bendiga mis corazones. Le va a saludar mamá Gloria, buena gente. Dice vos, qué goloso, mi gente. Recuerden de ver los anuncios. Ayuda mucho a Solecito. Gracias, Celestita. Vivienda Aguilar, me recuerdo que daban la mitad para colmo, se pegaba la servilleta. Ja, ja, ja. Pero así lo disfrutaba mucho. Es cierto. La servilleta. Cocinando con Mari. Amén, bloguera son sonatecas. Cocinando con Mari. Sí, quién no ha comido estos sándwiches, pero nos trae bonitos recuerdos. Ay, sí. Virginia López, buenas tardes, saluditos. Virginia. Saludos. Cocinando con Mari, amén, Solecito. Hasta gracia, los sándwiches son tan ricos. Ricos son. Isabel de Lemus, aquí mi Solecito, alistándome para el culto. Así es, Isabel. Voy a prenderte aquí que me vaya calentando la cacerola. Hasta gracia, Rodríguez. Saludos al chat. Gracias, Alta Gracia. Me exalce sentido, mamá Gloria, qué linda. Álvaro a un lado, ahora. Qué linda hija tuvo, hasta su nombre lindo, Solecito. Las quiero a las dos. Muchísimas gracias. Hasta un lindo equipo. Gracias, muchísimas gracias por ese amor tan bonito. Carol Sin Filtro, blog, los sándwiches en Honduras nunca faltan en los cumpleaños. Sí, qué. Es centroamericano ese detalle. Vamos, amigos, dejando los likes. Gracias. Angélica A, tengo años que no me como uno. Hoy se lo va a comer, corazón. Todo lo que tiene que esperar. Ya me suscribí a Bosque Goloso. Gracias, gracias. Miren, ahí están los canales, mi corazón. Bienvenido a los canales. Qué rico sándwiches. Muchísimas gracias. Receta con Verónica. Hola, Solecito y mamá Gloria. A todos, a mi internet. Está muy lento. No agarran las... Le llegué. Bendiciones, ¿no? Muchísimas gracias. No agarra la señal, quiere decir. Pero qué bueno que ya, pues, ya llegó, este, Verónica. Bienvenida, corazón. Ayer le estuve viendo los videos a Verónica. Yo me meto ahí, que me caen videos así. Sí, este, como ya estoy suscrita, pues, a mí me aparecen videos de ustedes, mis corazones. Me apareció uno de Verónica, lo estuve viendo ahí, un omelette. Lely Reyes, ya dejé mi like. ¿Leslie? Lely Reyes. Leslie, vive tu cocina. Saludos, mamá Gloria y solicita. Sofre ahí. Dejando mi like. Vive tu cocina. Ajá. Gracias. Cocinando con Maris. Sí, amén. Glovera, son sonateca. Mexal62. Yo recuerdo que para mí, nada, mis 15 años, eso hizo mi abuela. Y son bien sabrosos. Yo también le hice a la Sole para su cumpleaños. Para mis 15 años, sándwich también. Y con... Perchas. Le hice los sándwiches con horchata y un pastel de tres pisos. ¿De tres pisos? Mis 15. Ay, mis amores. Ya llovió un montón. Pero celebré mis 15. Aunque sea así, humildemente. Pero me lo celebró mi mamá. Porque quería celebrarlo. María, María. ¿Dónde venden comida? Nunca dicen. ¿Comida? Casa de provisiones. Tostados en el comal. Uy, qué rico. Ay, sí, tostadito. Bueno. Miren, mis amores. Aquí va ya. El pollito, miren. Desbaratadito. Le voy a poner un tintín de mostaza. Eso es al gusto. Si usted me dice, a mí no me gusta con mostaza, no le ponga. Si no le gusta con otra especia que le voy a poner, no le ponga. Pero, este, esto le da rico toque también. Le voy a poner ahorita ajo en polvo. Receta con Verónica. Ya dejé mi like y mi anuncio. Gracias por compartir. Qué bueno. Creo que llegué a tiempo. Me alegro de estar con todos y toletitos, mamá. Pimienta. Qué rico, Sanchito. Ay, rico, Verónica. Miren mis corazones. Le puse mostaza, pimienta. Lleva ajo también y cebollita. John Cárcamo. Hola. John Cárcamo. Hola, hola. Cocinando con Mari. Gracias. Mari, Mari. John Cárcamo. Pan con pavo. Son good. Recetas con Verónica. Hola, bloguera. Son sonateca. Los traigo para acá, mis corazones. Carolina Mejía. Voy a quitar los panes. Hi, how are you? What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando pollo, este. Verónica. Carolina, Carolina. Carolina, pollo para preparar. Sango y salvadoreños. Aquellos de dos tapas así. Ricos. Vámonos para acá para que vean cómo va a quedar el pollo. Van 116 y la y van solo 77. Ay, ay, ay. Vamos bajitos con los lime y corazones. Miren qué es. Quiero hacer pasteles de pollo con papas. Ah. ¿Cuántas de harina? ¿Cuánto sería la medida? Ah. Este, la medida para el pastelito. Mire, eso es. Depende cómo usted lo quiera dar. Yo hago unos pastelitos. Aquí tengo uno porque ayer estuve haciendo, mire. Mire. De estos quiere hacer usted. Está tostado todavía. Es de ayer. Mire, ahí quedó en el hornito. Este. La medida es mi corazón de, de. Medida para hacerlo. Yo tengo muchas recetas de pastelitos. Puede buscarlas. Y la medida es, depende cómo usted lo quiera hacer. Ya ve que los pastelitos hay, hay pequeñitos, hay chiquitillos, así. Hay grandes que le caben en la mano. Hay medianos. Usted les va a poner el precio. Yo los doy a un dólar cuando los hago de esta medida, mire. Pero les voy a enseñar. Mire. Esto vale un dólar. Ya sea de pollo o de verduras con carne. Esto lo hice solo de papita. De papa nunca he vendido, pero de estos así, valen un dólar, corazón. Ya con su curtidito y su salsita. Son muy vendibles. Aquí en USA, pues. No sé cómo estarán en El Salvador, la verdad. Carolina Mejilla, número 59. Cocinando con Mari. Gracias, bloguera salvadoreña. Gracias, corazones. Pone un poquito de salsa inglesa. Ya vi mi light, son 46. Juliana Cowsing. Hola, mi solecito. Pasé por aquí saludándola a las dos. Muchísimas gracias, Rufina Cowsing. Miguelni Escamilla. Solecito, mándenme una docena de sanguchitos. Tengo mucho tiempo de no comer. De no comer. Salud de mi amiguitos. Finando con Mari, solecito, ya me suscribí a su canal. A su canal, le recuerda a mi país. Muchísimas gracias, corazón. Pati Flores, bendiciones. Bienvenida. Yo quiero tres. Tres. Saludos, mamá Gloria. Pati Flores quiere tres, el otro quiere doce. El otro, ¿cuánto dijo? Uno seis, dijo otro, vean. Otro, otro solecito. Lleva la cuenta. Vamos a ver si nos alcanza. Estoy contenta porque hoy sí voy a vender todo, mis amores. Ay, mis corazones. Les daba uno cada uno si estuvieran ahí todos. Esta con Verónica, van bien poquito laia, apoyemos a su vestido. Sí. Miren qué comerciales, qué rico mi mamá. Mi mamá los hacía. Miren, aquí si ustedes quieren, le pueden poner cilantro bien picadito, si a ustedes les gusta. Carmen Bernal dice, gracias Sol por antojarme y traer a mí muchos recuerdos de mi patria. Ay, sí. Carolina Mejía, te manda cinco likes. Gracias Carolina Mejía. Gilma Perlera, hola, llegando tarde. Gilma. Llegando tarde, voy a probar, mi amor. Gloria Flores, hola señoras bonitas, parecen que adivinaron. Hoy le iba a llamar a una amiga para que me diera la receta, pero ya lo estoy viendo, mil gracias. No se la pierda corazón, porque miren, ya tengo ahí enfriando el repollo que pasé por agua hirviendo. Mari, Mari, ¿venden? No, no, mi corazón no vendemos. Leónica Calante, saludos sobre sí, mamá Gloria, Dios les bendiga grandemente. Saludos corazón, muchísimas gracias. Gracias, mamá Gloria, por ser tan linda. Vamos a ponerle consomé, mis corazones, un poquito, porque está simple. El pollo solo lleva ahorita la sal con que lo cociné, con que lo puse a hervir. Entonces ahora le voy a poner un tintín de consomé. Esto es al gusto. Si ustedes dicen, no, a mí no me gusta, eso es malo, este es aquí, porque me han caído muchos comentarios, no le ponga, porque este a mí me gusta ponerle, es opcional. Así es que si no, no le ponga. Le he bajado el fuego. Receta con Verónica, muchas gracias, solecito, muchas gracias, es un honor que mide mis anuncios. Hasta aquí me llega el dolor. Ay, sí, esto es... Carolina Mejilla. Estela Hernández. ¿Qué es eso? Es un globo, amor. Es bigote. Ayer comí enredo de yuca hecho siguiendo su receta. Gracias por enseñarme. Ay, qué rico. Mejora tan desinteresada. Qué ricos los enredos, mis corazones. Nos traen los recuerdos, vea, ya de los desfiles del 15 de septiembre, de la feria de los pueblos o de las ciudades, la salida de la escuela, los parques, ahora en los estadios, también los venden en los buses. Cuando uno va a subir al bus, ahí están las señoras con sus guacalotes llenos de bolsitas ya de enredos, tostadas de plátano, tostadas de yuca, papitas, de todo, andan y uno lo siente rico. Pensé que tenían en restaurante. No, corazón, no tenemos. Está la idea, pero todavía no hemos... Blanca Alcará, buenas tardes, hermoso coletito. Yo entrando y dando mi like. Saludos a mamá Gloria. Gracias, Blanquita. Miren, mis amores, esto ya está. Listo, ha quedado sabroso. Noemí Arias, hola, 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 al fin pude estar en un en vivo. Saludos desde El Salvador. Un abrazo a mi Gloria. Noemí Arias. Noemí, saludos, bienvenida. Ya encontré en Instagram a Carla Rod, el otro canal, no puedo, no recuerdo el nombre. Ok, qué bueno que ya la encontró a Carlita. Está haciendo cosas bonitas hoy. Está haciendo cosas para el día del amor y la amistad. Está haciendo tazas y camisitas muy bonitas, mis corazones. Para los que quieran ir con Carla Rod Estudio. Ahí lo pueden hallar en Facebook, en Instagram también, para que le dejen su mensaje. Voy a traer el repollo. Los gracias Sonatecas, vamos, vamos con esos likes, amigos, son gratis, por favor. Tan linda mi bloguera. Mari, Mari, ¿sabe hacer pastel como lo, como de Bambam? Pastel de cumpleaños. Ahí tengo mi corazón, ya busque. Tengo pastel, el pastel típico salvadoreño, ya lo tengo ahí en el canal. Tengo varias, varios postrecitos. Recetas con Verónica. Así dejen su like, van muy poquitos, qué rico. Saludos y bendiciones. José Campos, hola, buenas tardes y esperando esta receta para hacer los sándwiches de pollo. Ok, qué bueno, miren, ahorita vamos a ir, ya está el pollo, listo. En ese tiempo el pollito se va a ir enfriando y ya esto ya se enfrió. Vamos a exprimirlo. ¿Por qué lo voy a exprimir? Ya van a ver ustedes cuánta agua le vamos a sacar. Porque si yo le pongo ahorita aquí la mayonesa, se va a empezar a sacar agua el repollo, a sacar agua, a sacar agua y nos va a quedar bien lechoso, lavado. Entonces, mejor vamos a hacer esto, miren. Esto lo puede hacer en una manta de colar que ponga aquí, lo aprieta y lo aprieta hasta sacarle todo el agua. Pero yo lo que hago es esto. Yo lo aprieto así. Miren. Miren cuánta agüita se le saca. Toda esta agüita, si uno no se la saca ahorita, se le sale a la hora que ya le pusimos la mayonesa y ahí se va haciendo un agua blanca así toda chelosa de mayonesa. Carolina Mejilla. Nada cuesta. Saludos. Carolina. Receta con Verónica. Yo también quiero cuatro. Felicia, encanto los sándwiches salvadoreños. Ya perdí la cuenta, mi amor. Estelita Hernández. Saludos. Bendiciones. Estelita Hernández. Saludos y bendiciones. Algún día, jejeje. Blugrasón Sonateca. Le encargo cuatro sándwiches, mi solecito. Ok, corazón. Receta con Verónica. Hola, Casa de Provisión. Bendiciones. Avia Figueroa. Más que un excelente canal de cocina, es una comunidad fiel que les tenemos mucho cariño. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Miren, yo siento que ya a todos los conozco, mis amores, porque yo abro el canal y yo sé que ahí están ustedes y a veces me atraso, a veces me adelanto con el tiempo, pero ustedes ahí están y yo se los agradezco con el alma. Gilma Perlera, yo también hice los enredos de yuca ayer y compartí con mi compañera de trabajo. Me quedaron ricas. Gilma Perlera. Qué rico, Gilma. Sí, diga, esta es tradición mera, mera salvadoreña. Vamos a perder nada. Miren, mis amores, hay que sacar hasta el último pelito. Miren todo lo que les salió de agua, miren, todo esto se lava la mayonesa con todo eso. Receta con Verónica, con tantos sándwiches que pedimos, ja, 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 vamos a dejar sin nada, mamá Gloria y azulecita. Sí, pero no importa. No, 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 bueno, mis amores, ahora que ya está. Por favor, con Lars Coca. Ay, una cocota grande, sí, Carolina, con mucho gusto. Miren, mis amores, al gusto le vamos a poner cebolla, esta va en crudo, ¿ok? En crudo, para que se le siente ese sabor. A mí no me gusta comer este escabeche sin cebollita. Esto le da un saborzote, pero buenísimo. Verónica Zavala, Zavala. Mira, mire. Saluditos desde Virginia, dice. Saludito, Verónica Zavala. Verónica Zavala, saluditos desde Virginia. Lugueras Zonzonateca. Pimienta, mis amores. Casa de provisiones, cuando llegues a los 100 mil, a los 100 mil, te haré otro poema, prima. Ok, casa de provisiones, muchísimas gracias. Carolina Mejía, te manda muchas caritas felices. Gracias, Carolina. Lugueras Zonzonateca, vamos amigos, salgan del chat y vayan a dar sus likes. Leti Ramírez, dejando mi like. Gracias, Leti Ramírez. Jessica Castro, yo siempre veo todos sus videos. Yo siempre comento, pero se les aprecia mucho. Muchísimas gracias, Jessica Castro. Miren, mis amores, mayonesa al gusto, al gusto. A mí me gusta siempre con mucha mayonesita. Leo, Miss, Guatemala presente, dice. Bienvenido, Leo y Guatemala. Saludos. Ya llegué a mi final. Llegó al final, dije, mamá Gloria, ya. Pero me apuré para poder. Se apuró, dice mamá Gloria, y no nos la hacía. Miren, mis corazones, tengo cilantro ya lavadito y escurridito. Gilma Perlera, gracias. A mí me encanta ponerlo. Zonzonateca, dice. Si usted nunca le ha puesto cilantro a su escabeche de este, pruébelo un día con cilantro. A mí me encanta, a mí me encanta con cilantro. Le da un toque tan, tan rico. Y le voy a poner su cilantro. Blogs, Mari y más. Hola, buenas tardes, Solecito y mamá Gloria. Blogs, Mari y más. Hola, hola. Verónica Zavala, amiga, le agradeciera si me explica lo del pan de torta. ¿Pan de torta? Este. Pan de torta ya se los tengo, corazón. Ahí les tengo pan de torta salvadoreña, torta porosa también. Ahí se los tengo. Dice que a ella le sale compacta. Es que mucho lo sobrebate, quizás. Miren, las tortas no hay que sobrebatirlas. Si usted la va a batir con batidora de mano, si la va a, quiere hacerle así, bájele al mínimo. Al primer, al primer, este, botoncito de la batidora. Si lo va a revolver con, con, varilla de mano, con batidor de globo, que es este. Así, así se le va haciendo, así, a las orillas. Y de repente hágale hacia abajo para que la harina que cae abajo no se pegue. Si lo va a hacer con espátula. La va a hacer con esta. Tiene que irle haciendo también así por las orillas, así. Y dándole vuelta para acá, a modo de que no se le vaya a bajar. Que le quede siempre sopladita esa mezcla. Así nos decían a nosotros. Pero empiezo a batir para allá, para acá, para allá, para acá. Eso se compacta. Y ya después ya no les crece porque mucho lo batió. Eso se, las tortas se baten lo necesario nada más. Si usted vio que ya se le, ya no tiene ningún grumo de harina. Ya no la de, ya no la esté batiendo. Pero usted se pone a platicar, se le olvida y bate y bate. Sí, se le va a compactar. Y como duele que se le compacten las cosas a uno. Porque en realidad se gasta, mis corazones. Así es que hay que, hay que, no hay que batir mucho. Gloria Muñoz, qué delicia de receta, solecito. Saludos de mamá Gloria, que Dios la atendía grandemente. Gracias, Glorita Muñoz. ¿Cómo vamos, mis amores? Quiero hacer yuca con champaina. Ya vi su receta, solecita. Qué bueno, hagan esas yuquitas. Quedan ricas, esas yuca. Ay, tengo tiempo de no hacer. Blogs, Mari, y más. ¿Qué vamos a comer hoy, solecito? Porque acaba de entrar. Acaba de entrar, Mari. Este, los sanguchitos, corazón, salvadoreños, mire. Con el cabello. ¿Qué es, Camilla? Hola, solecito. Cuando ponga su restaurante, aquí tiene su primer cliente. Ok, Riquelmi, que aquí vive en Los Ángeles, ¿no? Verónica Zavala, gracias, hermosas. Elena Moreno, solecito. Mi sanguí sabroso. Sí, ese tip de cilantro y de, ha de quedar mejor. Gracias. Miren, esto queda rico. Miren, nosotros llegamos a, 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 al, al, como les dijera, que si sobra, pues, de esto, sobra ahí, lo guardo en una cajita, en un refrigerador tapadito, y comemos comida, y nos terminamos así, en el poquito, mamá, o mi mamá, este, el, el, el escabeche. Este, el escabeche, ahorita lo voy a probar, es, ha de estar, ya que le encanta, yo quiero sándwiches. Delicio, delicio. Rey Isabel Pineda de Zúñiga, vive en tu cocina, hace muy buen equipo, solecito y mamá gloria. Así es, muchísimas gracias. Yo le vendía grandemente a todas, gracias por compartir esta receta. Receta con Verónica, hola Verónica Zavala, saludos desde Houston, Texas. Bloguera Sonsonateca, hola Blanca Cruz, saludos y bendiciones. Receta con Verónica, hola Bloch Maris, saludos. Miren, solo a las cebollas, él le siente rico el sabor, porque está fresca. José Campos, saludos desde Houston, bendiciones. Vámonos con los sándwiches, mis amores. ¿Y qué, en la tableta estás a mí? Sí. Bueno, mis corazones, vamos a poner un mantelito salvadoreño por la ocasión, pues miren. Miren. Aquí vamos a preparar los sándwichitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miren mis corazones. Vamos a ponerles mayonesa. Vamos a buscar aquí. Miren mis corazones. Vamos a ponerles mayonesa. Vamos a ponerles mayonesa. Vamos a ponerle a las cebollas. Van a 162. Miren mis corazones. Tolentino y Tolentina Qué rico, qué rico De acuerdo con Me recuerdo de las fiestas infantiles Sándwich y horchata Un gran manjar Eso no debe faltar Cuando hay felicidad no importa que tan barato sea Así es, uno los hace esto Es un gran este Silvia Méndez, muy buenas tardes Solima María, Alejandro Milay Saludos Muchísimas gracias, saludos Que tiene Samima Este por todo lloró Este lloró Miren mis corazones Si usted quiere ponerle mostaza De un solo le pone ahí el pegostito de mostaza Pero yo no le voy a poner Porque pues ya el 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 cabeche lleva mostazita Venga para acá Para allá 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 Miren Miren Los anitos A mí Dice Elena Moreno Saludos a mamá Gloria Y es tarde Pero aquí saboreándome Esta rija ensalada Para sándwiches Ay sí, Helenita Esto está rico Dice Riquelme Camilla Solecito Soy vecina suya Y de mamá Gloria ¿De veras? ¿A dónde vive? Cocinemos con Valesca Mami Póngale una pachita La agua Que Samuelito Ya no duerme Mis corazones Y Y ustedes Imagina Que nos Cuesta ya Un poquito Miren Miren Aquí le van a poner A los sándwiches Les van a poner La medida Que ustedes quieran Si los quieren Planitos Para que les rinda más Pueden ponerlo Si quieren Que el pollo Les rinda Todo ese pollo Se lo pueden agregar A los Aquí al repollo Al escabeche Es la forma Como los hacen allá Pero yo siempre Los hacía Así de esta forma Que les voy a enseñar A ustedes Siempre a mí me gustó Hacerlos así De esta forma Y la horchatita Tengo ahí horchata Ya tostada En grano La tengo ya lista Todo revuelto Pero la licuadora Que ahorita tengo Mis corazones Este es una licuadora Que no me sirve Para licuar tanto Ya encargué Mi licuadora Ya en estos Dos semanas Me viene ella Mi licuadora Primero Dios Cocinemos con parejas Saludos desde Boston Me encantan sus recetas Saluditos Cocinemos con Gualesca Receta con Verónica Hola Vienes en el canal Mija Receta con Verónica Hola Blanca Cruz Saludos Están bien ricos Los sándwiches Yo quiero uno Blocks Mari y más Que bonita semilla Servilla Servilla Servilleta Que ya quieres La mantita Mi corazón Las mantitas Progueras son sonatecas Wow Que deliciosa ensalada Así quedan muy sabrosos Los sándwiches Salvador Miren Este escabeche Es el que tengo también Cuando hago panes con pollo Pongo el pan Mayonesa Le pongo su lechuga De ahí de la lechuga Le pongo de esto Este escabeche Al pollo Al pan Así a lo largo Después le asiento el pollo El pollo que va a llevar Le pongo al pepino Rábano El tomate La remolacha Y de ahí lo baño de salsa Pero esto siempre lo lleva Mis videos de sándwiches de pollo De panes con pollo Ahí van a encontrar también Este 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 Edith Portillo Que lindo mantelito Dice Receta con Verónica Gracias mamá Gloria Por ser tan linda Y leer todos los comentarios Claro Verónica Con mucho gusto Me retiro Porque voy para el culto Ok Que Dios te bendiga mija Gracias Alta gracia Isabel de Lemus Así allá Con las secas Si Isabel de Lemus Llegué tarde Pero a ver la receta Completa Pero se me Se ve riquísimo Gracias Isabel Pero que bonito Mantel Solecito Si Hoy que fui Allá a El Salvador En julio Mis amores Compré dos Porque A donde compramos Otras cosas Tenían mantelito Solo estos dos tenían Tengo este otro Donde tengo aquí El pan también Dice Timber Ball Que tiene su hijo Necesita ayuda Este No Es que él anda Si sale un anuncio En la televisión Quiere que se lo quitemos Eso es lo que tiene Blogs Marima Solecito Cuando vengo Cuando vengo Contigo Me da mucha hambre De veras Pues ahí están Las recetas Mis corazones Para que las hagan Ya ven que yo Con todo gusto Aquí se las hago Ya les dije Que no estoy aquí En vano Haciéndoles Háganlas Verónica Ah no Ya estoy Tremendo Los 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 Sonatecas Que delicioso Sanos Con un fresco De cebada De horchata Ya se me antojó Mi solicitud Un horchata de coco Una horchata de arroz No hombre Si Recepta Con Verónica Hola Cocinemos con un malezca, saludos, Erika Estrada, mira, llegó, ve, Eriquita, hola Cholita hermosa, saludos doña Gloria, Dios me la atendía, gracias mi hija, saludos Eriquita, y usted cuántos va a querer corazón, cuántos sanguchitos, cuántos, son meros meros salvadoreños, los de pueblo, los que se dan con horchata en los cumpleaños, esto es rico, miren, miren cómo ha quedado, hola recetas con Verónica, cómo estás, Malulú Kitsche, buenas tardes solecito y mamá Gloria, Malulú, saludos, buenas tardes, ahí le voy buscando helado al pancito mis amores, porque, Julio César Martínez, se ve rico, es una consulta, se puede mezclar el follo de... Hola Yanet, saludos, miren mi corazón, vamos a envolverlo como que si ya lo fuéramos a dar a los coditos y que Dios los bendiga, dice, muchísimas gracias, altas gracias Rodríguez, amén, 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 dice Malulú Kitsche, yo también llego tarde, pero veré, petición, repetición, repetición, gracias Malulú, miren estos sanguchitos, ah, Isabel de Lemus, Qué ricos están quedando Ay, ricos Gracias, Rodríguez Ya me entró Yo ya entré a Bloguera A Bloguera Sonzonateca Malulú Kicha Se ven delicioso los sándwiches Sí, Malulú Están ricos Receta con Verónica Hola, Lulú Kicha Bendiciones Bloguera Sonzonateca Hola, Altagracia Hermosa Muchas gracias por tu apoyo Que Dios te bendiga Qué bueno Miren, no tengo servilleta de la otra Hoy He ido a la tienda Dije, me he olvidado, mis amores Hoy solo soy olvidos Pero Samuel Lemus Hola, mi solecito Bendiciones a todo el chat Desde Inglewood, California Ya le di Mira, ahí dejó Y llegó tarde Llegó tarde, dije, mamá Gloria Miren Los sándwichitos se envuelven así Ahí en El Salvador Miren Y se van poniendo en un gran guacal La percha de sándwich Se tapan con una manta Esperando que lleguen Todos los niños Los invitados de la fiesta Esto se empieza a hacer Mis corazones temprano La guacalada de horchata Horchata es lo que se da Yo nunca fui a una fiesta De cumpleaños Que me dieran otra clase De refresco Horchatita salvadoreña Miren ¿Vos qué goloso? Miren qué rico ¿Se acuerdan mis amores? Que así los partían Para darnos un pedacito Porque pues había gente Que invitaba a tanta gente Y no le alcanzaban los sándwiches Hacían esto, miren A mí me caía mal Que me dieran un pedacito Nombre Que yo decía Ay, no nos van a dar un pedacito Qué delicia No se olviden de los cuatro millos Dice recetas con Verónica Vaya Verónica María Cibrián Si los parto Si me van a alcanzar Corazones Si los parto Mira dice María María Cibrián Yo también estoy haciendo A mi modo Ok, está bien Sofi Qué rico También tenemos el otro sándwichito Mis corazones El de El sándwichito Vamos a preparar uno De jamón con queso Con escabeche también Que eran súper bien Saludos desde El Salvador Sofía Saludos Sofía Ya me dio hambre Yo hice pechuga esparizada Ya voy a comer Qué bueno Ya va a comer La cocina de Sky Buen provecho La cocina de Sky Bienvenido Qué dice la que andaba Haciéndole aquí La cocina de Sky Le saludo a mi solecísima Magloria Le saludo desde Puerto Rico Ando de vacación Aquí en Estados Viendo con Viendo con mi esposo De veras De Puerto Rico Saludos pues Hasta allá Que gocen mucho Miren mis corazones También tenemos este Que aunque Este casi casi No se da mucho En los cumpleaños Porque este sándwichito Sale un poquito más Caro De allá Pero este Hay gente que hasta Con mortadela Lo da Porque la mortadela Es un poquito más barata Pero quedan ricos Uno ahí en los cumpleaños En las tardes Y a todos helados Y ahí Pero hasta para llevar Piden un Me reales uno Para mi mamá Por favor Y en el café Rico se ven Cuántos Y cuántas dijeron En los cumpleaños Le puedo llevar a mi mamá Ahí vamos Con el pedacito De pastel Para la mamá Ahí vamos Con el Sanguchito Para la mamá Mis corazones Vea que sí Eso no es mentira Voy a poner una Una rebanada De quesito Voy a leer bastantes Voy a leer bastantes Miren Voy a ponerle este Dice Samuel Emos Que lo del Tostadito Tostadito Samuel Emos Que bueno Muy cierto Son para los que Se quedaron En casa Dice uno Es cierto Estela Hernández Mándeme uno A mis solecitos Hasta Washington D.C. Claro Estelita Con mucho gusto Aquí va Miren Le voy a mandar De los dos gustos De los dos sabores No hay como Los sándwiches Del Salvador Antes de los cumpleaños Nos daban Miren mis amores Que delicia esta Miren Cualquiera En mi corazón De cualquiera Que le dieran otro Y solo uno Le daban Es cierto Uno Ay no deseando más Vea Pero Ahí dándole mordidas Es que fíjense Sería y más Viese muy buena idea Para la fiesta Vaya mi amor Nos vamos mi corazón Es para supuesto Ya Quiero probar el sándwich Acabo de comer Y ya quiero probar También Pero no tiene que probar Vamos a traer a mamá Gloria Que pruebe A mamá Gloria Hay de jamón con queso Mamá Gloria Y hay este De pollo Ya partidito O este Venga Que gran miedo Que le tiene A la cara Voy a saborear Aprovechito Está riquísimo Ya ven Mis corazones Está riquísimo Aquí dejo la otra amistad Mamá Gloria Vamos a meterle el diente Yo también Toda manera Hay que hacer un esfuerzo No hombre Rico Delicioso Como ustedes No se imaginan Dice el Hernández Que quiere de los dos El Salvador Mis corazones Estos sabores Dice Verónica Celaya Haga para vender Ni le van a ajustar Amiga Dice blogueras Son tonatecas 137 likes Mi solecito Gracias 140 personas Que hay ahorita 141 Muchísimas Muchísimas Gracias 146 Gracias 146 Bendiciones Para cada uno De ustedes Mis amores Gracias por ese Apoyo tan lindo 149 bendiciones 149 gracias Dios les pague Dios les bendiga Yo me siento Tan bien pagada Tan bien bendecida Con ustedes Por sus likes Por su apoyo Por su comentario Para mi eso es Algo tan grande Lo aprecio mucho Ahí les dejo Mi receta Mis corazones A cambio de todo eso Gracias Gracias Y con mucho gusto Yo se los traigo Así que miren Esto lo transporta Uno Allá Aquellos viejos tiempos Cuando yo era niña Que íbamos a cumpleaños Y también Cuando yo les hice A mis niñas Sus cumpleaños Sanguchitos Más barato Mis amores Más barato Así que No faltaba Pastelitos Sandwich Y La horchata Y la bolsita De los dulcitos Que eso es lo tradicional Y la piñatilla Esa es la alegría De allá De los niños Así es que Qué alegría Que me da gusto Haber hecho Estos sándwiches Y que a ustedes Les hayan gustado Mis corazones Han quedado bien deliciosos No se pierda la receta Reviva Reviva Esos recuerdos Esos sabores deliciosos De nuestro lindo El Salvador Aunque estemos Donde estemos Repollo Siempre va a encontrar Pan de ese Para sándwich Va a encontrar Zanahorias Mayonesa Y el pollo Y va a revivir Ese sabor delicioso No importa Donde esté Nosotros no venimos Del país Pero solo cambiamos De país Pero todas nuestras Costumbres Y nuestros Gustos De sabores Los tenemos Bien vivos En nuestro Cérdico A mi pregúntame Soy auténtica Salvadoreña Que me encanta cocinar Aquí comemos Típico salvadoreño Dice Silvia Jurado Hola llegando tarde Silvia Jurado Está bien Mire Acaba de venir A tiempo Ha llegado Porque ya Poquito me han quedado Corazones Ahí están los canales Que han llegado hoy Gracias a los canales Por el lindo apoyo Pero también Invitándoles a ustedes A los que no han ido A los canales Que vayan a apoyar Los canales De mis solecitos Solecitas que son Canales Que me apoyan a mi Y Bosque Goloso Ya llego Bosque Goloso Desde el inicio Así es que Muchisimas gracias Celeste Así se llama ella Celeste Es una señora linda Muy suave Muy amable Que los este esperando A cada uno de ustedes Los que no han ido Con Bosque Goloso Les invito a pasar Comidas Platitos fuertes Y postres deliciosos Tiene ella Allá en Islas De Gran Canaria España Allá está ella Esperándole Les invito a pasar Que la apoyemos Lili cocina Y más Lili cocina Y más Yo ya fui con Lili También Tiene muy buena cocina Hay que apoyar Mis corazones Apoyemos Apoyemos a Lili Cocina Y más Suscribamos Nos demos el like Mis amores Ve ahí Mira ahí están Los nombres De los canales Para que vea Usted cómo va a llegar Cómo va a notar Ahí Cómo va a poner Para que le salga Este canal Vive tu cocina Vive tu cocina También Yo ya fui Con Vive tu cocina Tiene muy buena comida Este chico Y Qué bueno Qué bueno También los que han ido A Vive tu cocina Muchísimas gracias Apoyen Den like Mis amores Hay que dan las vistas También Que requieren Y les invito A pasar a este canal Vive tu cocina Bloguera Sonzonateca Salvadoreña Allá en Ay Me he olvidado Mi corazón Me he olvidado Ay me dice Este Ella No En Houston Mire Ella Este Tiene Flow Ella es bien Alegre Bien paseadora Vayan con ella Les va a gustar el canal Mis corazones Casa de provisión Ella está en Honduras Tiene Este Su canal De casa de provisión Ella es mi prima Se llama Alma Vive en Honduras Así es que vayan Canales con canales Suscríbanse Para Es una forma De crecer Mis corazones Les invito a pasar Con casa de provisión Con Lety Ramírez Una linda señora Salvadoreña Que está también En mi lindo país El Salvador Haciendo sus videos Meramente salvadoreños Genuinos Así es que vamos Con Lety Ramírez Mis amores Suscribamos Cocinando con Mari Cocinando con Mari Hay que ir a Cocinando con Mari A ver que tiene Yo no he ido Así es que yo voy a ir Mis corazones Pero les invito También a ustedes Que vayamos juntos Apoyando Cocina con Mari Canal sin filtros Blog Canal sin filtros Blog Es otro canal Que tiene Ya ratito De estar llegando Con nosotros Conectándosenos En vivo Les invito a pasar Canal sin filtros Blog No se Yo no he ido Mis corazones Se me ha ido Me ha pasado Pero de repente Me pongo a hacer eso Me voy a varios canales Y hay que apoyar Mis amorcitos Hay que apoyar Den el like También Cocinando con Mari Este juego Lo puso dos veces Mamá Gloria Recetas con Verónica Esta chica También tiene Muy buenas recetas Muchas recetas Así es que vamos A Cocinando con Mari A Apoyar Estos canales Que necesitan Su apoyo Y el millo Porque si no No van a crecer Como van a hacer canales Si usted no ha ido Mis amorcitos Si yo no he ido Hay que ir Recetas con Verónica Los está esperando también Blog Mari Y más Blog Mari Y más También es otro canal Hay que ir a ver Que es lo que tiene Blog Mari Y más Y apoyémosla Mis corazones Ok Cocinemos con Gualesca Hoy llegó Gualesca No sabemos que comida tiene Vamos a ir a ver Cocinemos con Gualesca Para apoyarla también Así es que le invitamos a Gualesca Que estamos de lunes a jueves Con los en vivo A esta misma hora Dos y media de la tarde Hora de California O tres de la tarde Les invito a pasar con ella Mis amores Malulú Kitchen Malulú Kitchen Está en Las Vegas Es una señora muy linda Muy amable Muy alegre Tiene un canal muy bonito Muy alegre Cantan ahí en karaoke Así es que les invito a pasar Con Malulú Kitchen Vamos apoyando Mis amores Y la cocina de Sky La cocina de Sky Es otro canal Dicen que andan por Puerto Rico ¿Vean? Así le entendí Que andaban paseando O son de Puerto Rico No sé Pero alguna de dos Así es que saludos A la cocina de Sky Les invito también A pasar con ellos Mis corazones Vamos a conocer Esa cocina Mi mamá ya fue Creo que Yo no me acuerdo Si yo ya fui Pero mi mamá Si me dijo Me voy a suscribir ya Y este Vamos Apoyemos Demos el like Así es que Dios les va a bendecir Dios les va a pagar Vamos a ser felices A las personas Las vamos a ayudar A crecer A crecer A que lleguen A sus metas Mis amores Porque eso es lo que uno quiere Cuando uno comienza Yo comencé también Así como todo De cero Gracias a Dios Y a ustedes Mis amores Que yo ya Voy pues bien Este adelantada Y pues Yo con mucho gusto Los apoyo a ustedes Con mucho gusto Y yo sé que entre más Suscriptores yo tenga Más solecitos Más ustedes también Van a ir creciendo Junto conmigo Porque pues la gente Va a ir llegando Como ustedes Así es que Mi deseo Y mi meta es Que todos los canales Que están ahí Puedan crecer Mis corazones De veras Se los digo Con mi corazón Yo hago aquí Lo que más puedo hacer Con mucho gusto Ok Estos son los canales Que mamá Gloria Y este Les doy las gracias Gracias infinitas Por estar ahí Por todos los que llegaron Sé que les gustó Este video De los De los Sanguchitos Dios les guarde Los espero mañana Con otro video Mis corazones También salvadoreños Que les va a gustar Gracias Por haber estado aquí Muchísimas gracias Recuerden Mis amorcitos Que Dios Les ama mucho 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 Les ama Dios Cuídense Cuiden sus hijitos Cuiden su familia Cuiden sus casitas Bye Solecito Besitos Y abrazo Se les quiere corazones